de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, le da a todos y a todas la más cordial bienvenida a este acto especial con motivo de celebrarse el 266º aniversario de la Parroquia de Altagracia. Los puntos rojos para el listamiento de nuestra militancia continúan las actividades, unas actividades que han iniciado desde hace varios días, actividades culturales, recreativas, que concluirán el día domingo en esto que es el aniversario de una de las parroquias más importantes de la capital de la República. Así que estamos con mucho orgullo en tiempos de revolución, cambiando, dignificando la cara de nuestras comunidades organizadas, cambiando, dignificando la cara de nuestro pueblo y sobre todo venimos hoy con un mensaje muy claro de compromiso, de unidad en el trabajo, de trabajo cada día más, de apoyo a las instituciones del Estado, al gobierno bolivariano, esta parroquia apoya a su gobierno bolivariano. Las mujeres de Altagracia apoyan la institucionalidad del Estado venezolano y repudian la ofensa que se hizo contra las mujeres venezolanas por este pasquín que hace definitivamente, como lo dije, un periodismo de cabaret, un periodismo de taguara, un periodismo de bar, eso es lo que están acostumbrados a hacer algunos medios. Y frente a eso, nuestra movilización popular, las mujeres de los consejos comunales, dignificando la institucionalidad del Estado venezolano. Damos rumbo a la comuna en construcción, que es importante. Bueno, eso surge, estas actividades surgen a través de esa mesa de trabajo que cada uno de los consejos comunales planteó. ¿Qué tipo de actividades tiene programadas? No, mira, se han dado varias actividades culturales, recreativas, se han dado, en cada uno de los sectores se han hecho actos culturales, como te dije, para celebrarlo en grande, no solamente un acto central, sino que cada consejo comunal, en cada espacio, planteó un acto cultural, recreativo y deportivo, para conmemorar esta fecha tan importante, sus 261 años que cumple la parroquia. Bueno, mire, la invitación es a toda nuestra comunidad de Altagracia, a todos los compatriotas de aquí, las camaradas, los vecinos y vecinas de la parroquia de Altagracia, a que nos acompañe el día domingo, que es el cierre del aniversario de la parroquia de Altagracia, tu parroquia, nuestra parroquia, que amamos y queremos mucho, para que nos acompañe en la Plaza Juan Pedro López, que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay una programación sumamente interesante, bailoterapia, actividad cultural, exhibición de tecondo, está la parte deportiva, recreativa de la parroquia, allí, te esperamos.